¿Qué pasa con Pablo Carro? Y profundizando en todos estos temas va a estar nuestra mesa de editores de La Voz del Interior. Empezamos con Voz y Voto. Empezamos con Voz y Voto. Esta decisión generó muchas repercusiones, han hablado mucha gente. Hoy tenemos al protagonista, a quien era candidato a gobernador por unidad ciudadana, el diputado Pablo Carro. ¿Cómo le va, Carro? ¿Qué tal, cómo le va? Por favor, un gusto, como siempre. Bueno, la primera pregunta es simple, a ver qué ver la respuesta. ¿Qué pasó? La respuesta también es bastante simple. Nosotros pertenecemos a un espacio que es un espacio nacional, que se fija una estrategia nacional. La estrategia de unidad ciudadana es lograr la mayor cantidad de acuerdos posible para enfrentar a Macri en las elecciones nacionales. Fue la definición del partido justicialista a nivel nacional, conformar ese frente sin exclusiones. Y llegado el momento se analizó que no era conveniente que presentáramos la lista de cara a esa estrategia. Yo sé que uno se preguntará por qué tan pronto o sobre el vino. Sobre el cierre, claro. Bueno, yo creo que en política esto es un poco así. Cualquiera que tenga experiencia en cierre de listas estudiantiles, en sindicatos o en política, tiene un poco este componente. Me parece que hay, en esto creo que hay que dejarlo claro para todos, ¿no? No hay un acuerdo con Schiaretti en la provincia, ni hay un acuerdo nacional entre Cristina y Schiaretti. No hubo ni siquiera una conversación porque eso, bueno, eso fue la denuncia inmediata. No, conversaciones ha habido muchas de manera permanente. Nunca dejamos de conversar aquí localmente o nacionalmente. En el Congreso siempre nos estamos encontrando, siempre hay conversaciones. No hubo un acuerdo, pero sí hubo una decisión de mostrar, dar una señal específica sobre el caso de Córdoba. Quizás los cordobeses lo tengamos que pagar un poco con el cuerpo, pero en función de esa estrategia nacional me parece importante, que es mostrar, había una lectura que decía que esto era para perjudicar a Schiaretti. Y la verdad que nosotros nos presentamos para perjudicar. Lo había discutido con Cristina al principio. Esa es la pregunta. Usted se reunió con Cristina y por la información que publicamos en aquel momento, ella fue la que le pidió que encabezara una lista aquí en Córdoba. Exactamente, sí. En función de eso nos pusimos a trabajar, tratamos de ampliar el frente lo más posible. Hay un espacio en Córdoba que no tiene representación y que queríamos representar. Ahora, Carlos, ¿qué cambio para que Cristina le pidiera unos meses atrás que presentara y ahora dos horas antes que se bajara? Yo no sé si hubo grandes cambios. Me parece que hay una lectura en política que va evolucionando en el tiempo que necesita para decantar. La elección de Neuquén fue una elección muy dura para nuestro espacio porque teníamos muchas expectativas de hacer una gran elección. La elección no fue tan buena y eso tuvo un impacto. Para los cordobeses que conocen el kirchnerismo local, que saben lo que nos cuesta trabajar, que somos una minoría sin estructuras, hubiéramos hecho una elección de 12, 15 puntos que para nosotros hubiera sido un éxito completo, nos hubiera permitido lograr bancas en la legislatura, defender un espacio. Desde el punto de vista nacional quizá podía leerse como una nueva derrota de Cristina y la verdad que al mismo tiempo, como se lo leía como un daño, una intención de dañar a Schiaretti, me parece que las dos cosas combinadas no iban a ser buenas para nosotros. No tanto porque sea un mensaje para el propio Schiaretti, yo diría más bien para todos aquellos peronistas con los cuales intentamos construir este gran frente nacional, me parece que es una demostración de que hay una vocación de unirnos para enfrentar a Macri en las elecciones nacionales. No hay que leerlo como un gesto en particular de Cristina para acercarse a Schiaretti. No, yo no lo vería de ese modo porque me parece que Schiaretti es uno de los principales animadores del peronismo federal, ellos pretenden presentar una alternativa al macrismo pero excluyendo a Cristina Fernández de Kirchner, nosotros creemos que esa unidad tiene que ser sin exclusiones, me parece que es más un mensaje a otros actores que están un poco al medio, que son muchas veces operados, que dicen mirá en Córdoba cómo están haciendo esto para dañar a Schiaretti, la verdad que no tenía ese objetivo más allá de las diferencias que tenemos con el gobernador o con su política, la intención era que nuestro espacio político encontrara una representación y pudiera poner el voto allí a los representantes que le sintieran mejor. Nosotros en el 2017 juntamos 200.000 votos, teníamos expectativa de llegar a 300.000 tal vez en esta elección, es decir que hay un amplio sector que quiere ser representado y nosotros trabajábamos para eso. Analizada la situación nacional, decidimos que lo mejor era bajar la lista, pero también me parece importante que se quede claro que no estábamos especulando, no es que yo amenazaba con una candidatura para ver si había respuesta, porque de hecho el jueves hicimos un acto muy grande, es decir que la voluntad de los cordobeses de presentarnos y competir electoralmente estaba. Entendemos las razones nacionales y entendemos que la situación que vive el país y te diría América Latina en general es muy importante lo que ocurra en octubre y para nosotros decíamos mayo, lo que hagamos en mayo nos tiene que servir en octubre. Bueno, creemos que priorizamos octubre en esta ocasión. ¿Y hay una decisión tomada del expresidente respecto de su candidatura? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Con qué norte? No, no, no sé, eso hay que preguntarle a ella. Si me preguntan personalmente trabajo para que sea candidata, yo creo que nos representaría bien, pero me parece que ella está leyendo, tiene todo el mapa, las veces que hablé con ella tiene muy en claro lo que ocurre en cada provincia, tiene en claro que es necesario construir este frente para derrotar a Macri y cuando llegue el momento se evaluará si la mejor candidata es ella o es mejor confluir con otros sectores y tener otro candidato. Lo que no tengo ninguna duda es que ese es nuestro norte y para ese norte trabajamos. Ahora, Carlos, el kirchnerismo en Córdoba, antes era el Frente para la Victoria, ahora Unidad Ciudadana, siempre fue un espacio político paralelo al peruanismo de Córdoba por las diferencias que siempre tuvieron, sobre todo Néstor y Cristina, con De La Sota y Schiaretti. El kirchnerismo sufrió un golpe muy duro cuando Carolina Escoto renunció a su banca sin dar muchas explicaciones. Ahora esta situación de bajar la lista a dos horas de cierre de lista. ¿Cómo van a seguir ustedes aquí en Córdoba el espacio? ¿Cómo siguen? Como siempre, trabajando. Nosotros, digamos, yo no me voy a volver a mi casa en lo más mínimo, sigo siendo diputado nacional, soy secretario general de la CTA de los trabajadores, voy a estar en la calle peleando contra el ajuste y voy a estar haciendo mi aporte para conseguir los votos para Cristina, para Octubre. De verdad yo creo que... A ver, le completo la pregunta. ¿Hay una decisión de tal vez unirse al peruanismo o tratar de que haya un solo peruanismo y que no haya dos, como era el peruanismo provincial y el kirchnerismo? No, yo diría que hay una estrategia nacional que busca sumar a todos los sectores que sea posible para enfrentar a Macri. No sé si eso va a ser posible con el peruanismo cordobés o por lo menos con el peruanismo que expresa Unión por Córdoba o ahora Hacemos por Córdoba. Pero en el Congreso Nacional, yo estuve allí, es una definición muy clara, trabajar para derrotar a Macri en las elecciones nacionales. Me parece a mí que la estrategia de Schiaretti muchas veces es funcional en la estrategia de Macri. Eso es lo que le quería preguntar. No sé si el gobernador está tan convencido de que Macri no sea el próximo presidente. Los gestos públicos siempre son despegarse, esas han sido las declaraciones de la Unión. Sí, sí, pero por eso digo que no depende para mí de Schiaretti. Me parece que este es un mensaje más claro al conjunto de la sociedad, al peruanismo en general de todo el país, a todas las fuerzas políticas que están peleando contra este modelo de ajuste. Schiaretti seguirá su camino, él tiene su proyección. Me parece que la alianza que presentó en Córdoba busca proyectar la alianza que quiere construir a nivel nacional. Me parece que ese es su camino, esa es su decisión. Si me preguntan, creo que equivocada. No sé si equivocada, funcional es la estrategia de Macri de dividir el peronismo. Pero justamente por lo mismo es lo que refuerza nuestra estrategia. No queremos aparecer siendo funcionales a lo que ellos mismos cuestionan. El gobernador, otra de las menciones respecto de esto que tuvo en las últimas horas fue que respecto de dónde iba a ir el voto, ¿no? El voto kirchnerista, bueno, te planteaba un 12%. ¿Cómo se iba a repartir? Él dijo que se distribuye, que no necesariamente va a perjudicar o favorecer de lleno al peronismo oficialista. Sí, mira, me parece también importante decir con claridad, ni Cristina ni yo le estamos diciendo a los votantes de Unidad Ciudadana lo que tienen que hacer el 12 de mayo. Los partidos, las organizaciones, las agrupaciones que forman parte de Unidad Ciudadana discutirán y tomarán sus propias decisiones como lo hace la ciudadanía y como lo haré yo mismo llegado el momento. Me parece que dejamos en libertad a nuestra fuerza para que se exprese de la manera que le parezca mejor. Yo he recibido en estos días muchos saludos de acompañamiento a la decisión difícil que nos tocó tomar y muchos me decían, no nos pidas, Pablo, que votemos a Schiaretti y muchos otros decían, Pablo, qué alegría porque esto nos va a permitir votar a Schiaretti. Yo creo que cada uno sabrá qué es lo que entiende que es mejor cuando entre al cuarto oscuro. Lo nuestro no es para intervenir de una manera específica en la elección local, sino está puesto en la elección nacional de octubre. Carlos, le hago una consulta. En las últimas 48 horas hubo muchas versiones. ¿Qué tiene que decir a esas críticas de supuestamente que usted no tuvo apertura a la hora de las candidaturas? Mirá, no, no fue así. Yo creo que hicimos una lista importante, un esfuerzo para ampliar. Nos hubiera gustado ampliar mucho más. Yo creo que en Córdoba existe un espacio político sin representación. Alguna vez lo expresó Juez. Yo creo que del bipartidismo cordobés hay un 25, un 30%. ¿Hablaron con Tomás Méndez? Hablamos con muchos sectores. Hablamos con Olga. La verdad que nuestra decisión era ampliar todo lo posible. No logramos ampliar tanto como quisimos. De todos modos, la lista era una lista que yo creo que era bastante representativa de lo que nosotros queríamos mostrar. Era una lista que, por supuesto, tenía descontentos. Todo cierre de listas deja a alguien afuera que cree que debería estar y quizá se enoje. Es una lista que no tenía rechazo a nivel nacional. Me parece que esto también es importante contarlo. Yo he estado permanentemente en conversación. Desde el momento en que me dieron la tarea de construir esta lista, yo fui conversando sobre lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer, lo que era posible. Y no, no hubo problema con la lista. Tiene que ver con esta estrategia nacional, con esto que decía antes. La última pregunta. En lo personal, si lo invitan a trabajar en el peronismo, en el frente que encabeza el peronismo aquí a nivel provincial, ¿usted estaría dispuesto? No. Me parece que vamos... A ver, yo creo que estas son todas discusiones que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Hoy nosotros estamos enfocados en octubre. Vendrá la elección provincial. Evidentemente, detrás de esta elección provincial va a venir un recambio en el peronismo, porque hay figuras más importantes, tienen una edad avanzada. Yo creo que el peronismo en Córdoba necesita una renovación. Tengo allí muchos compañeros y amigos con los cuales... Algunos, de hecho, asumieron con nuestro propio sello, se presentaron a elecciones y ocuparon lugares. Entonces, desconocer eso sería una locura. Yo pienso, si yo dijera Schiaretti es igual que Macri, estaría haciendo lo mismo que hizo el trotskismo cuando nos decían que Scioli era igual que Macri. Y esa es una locura. No es así. Y además, cuando uno va a segundas, terceras líneas, hay un montón de muy buenos compañeros y compañeras que la pelean de abajo por tratar de hacer lo mejor por nuestro país y que entienden que el proyecto de Macri es un proyecto dañino para la industria, para los trabajadores, para los jubilados, y que entienden que eso hay que cambiarlo. Y te digo más, todas las veces que salgo a recorrer la provincia, me junto con intendentes que me dicen, Pablo, en mayo estamos con Schiaretti, pero en octubre estamos con vos trabajando para Cristina. Ese peronismo es un peronismo con el cual pretendo mantener relaciones estrechas porque creo que es lo que necesita para adelante nuestro país. Muy bien. Pablo Carros, le agradecemos por ser la primera entrevista televisiva. No, por favor. Una, quisiera agregar una última cosa. La militancia que genuinamente se siente desencantada. ¿Cómo procesa esta frustración? ¿Por qué es una frustración fuerte? Es un golpe duro porque había una esperanza muy importante en presentar con las limitaciones de nuestro espacio, sin creernos más de lo que somos. ¿Qué decirles? A seguir militando. Hay que salir a la calle, hay que trabajar, hay que convencer. Estas elecciones de octubre son muy importantes para América Latina en general, no solo para la Argentina. Así que no hay tiempo para el desaliento. Creo que con entusiasmo, con energía, con alegría, con amor, como lo hemos hecho siempre, yo voy a seguir recorriendo la provincia, voy a seguir juntando votos para Cristina, voy a seguir trabajando para que el 10 de diciembre podamos tener un gobierno popular. Y lo que sí me gustaría decir también con absoluta claridad, que así como Córdoba fue la provincia que le dio el 7 a 3 que permitió ganar a Macri, de Córdoba van a salir los votos para terminar con el gobierno de Macri y poner un gobierno popular de nuevo en la Casa Rosada.